Y donde manda Capitán, pues mi asistente no manda Marinero, papá. Y si los chicos lo están pidiendo, ¿qué te parece si explicamos lo que es el literal G? Que tiene que ver con el 1.10, solución de ecuaciones completando cuadrado. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer, mi asistente, vamos a pasar al miembro derecho el término independiente, que en este caso sería este 5. Pasaría con signo cambiado. Ahora, eso significa que X al cuadrado y más 5X lo bajamos. Ahí lo tenemos. Ahora, y esto es igual, dijimos que este está positivo, pasa con signo cambiado. Ahora, este chico que tengo aquí a la par me dice, Ay, teacher, ¿por qué dejó ese espacio? Ah, porque ahí vamos a completar cuadrado, mi asistente. Ahí vamos a completar cuadrado. ¿Y cómo? Bueno, este término que es 5, hagámoslo por aquí. En este caso es 5, pudo haber sido otro número. Pero este término siempre lo vamos a dividir entre 2. Ya le dije que este número pudo haber sido otro número, me asistente. Pero cuando yo digo que siempre lo vamos a dividir entre 2, es que a pura ley de la gallina, como decía mi abuelito, pues siempre va a ir este 2. Y luego lo vamos a elevar al cuadrado. Y eso, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos. 5 al cuadrado, es decir, 5 por 5, 25. Entre. Y 2 al cuadrado, es decir, 2 por 2 es 4. No hay que perder de vista de que este cuadrado es tanto para el 5 como para el 2. Primero empecé con el 5, 5 al cuadrado es 25. Y luego con el 2, 2 al cuadrado es 4. Ahí lo tenemos. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que este término es el que vamos a sumar tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho. Así de fácil, mi asistente. ¿Qué te parece? Y lo sumamos aquí también, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahora, hoy sí, tenemos lo que es el trinomio cuadrado perfecto. Veamos si es cierto. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. La raíz cuadrada de 25 es 5. Y de 4 es 2. El duplo por las dos raíces encontradas. La primera que fue x. La segunda que fue 5, medio. A pura ley de la gallina, tiene que ser igual a 5x. Y eso, bueno. Hacemos lo siguiente y me queda x por 5, 5x. ¿Son iguales? Claro, por supuesto que son iguales, mi asistente. Por lo tanto, podemos decir nosotros que este trinomio nos va a quedar factorizado de la siguiente manera. Paréntesis. La primera raíz extraída, que es x. Signo de segundo término, que es más. La segunda raíz extraída, que es 5, medio. Y todo esto, elevado al cuadrado. ¿Qué te parece, mi asistente? Luego decimos aquí, igual. Y vamos a operar esta operación. Hagámoslo por aquí, mi asistente. ¿Qué te parece? Bueno. Como aquí hay fracción y aquí no. Coloquemosle 1, pues nos vamos a dar cuenta que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Menos 5 por 4 es menos 20. Más 1 por 25, 25. Entre 1 por 4, 4. Y esto aquí es igual. Menos 20 más 25. Y eso va a ser igual a qué? A 5 positivo. ¿Qué? 5 cuarto. Entonces, aquí me va a quedar 5, 4. Ahora. ¿Luego qué vamos a hacer, mi asistente? Bueno, pues venimos nosotros y decimos lo siguiente. Venimos nosotros y vamos a hacer el siguiente piquete. Tenemos ya lo que es esta expresión. Y venimos nosotros y vamos a plantear lo que aprendimos en aquella clase. ¿Dónde podemos hacer el cambio de variable, mi asistente? Como por ejemplo, podemos decir nosotros de que decir x más 5 medio. Esa expresión, mi asistente, va a ser igual a qué? Bueno, esa va a ser igual a qué? A W, ¿verdad? Hacemos el cambio de variable y entonces en vez de esta expresión vamos a poner W al cuadrado igual. Y luego vamos a poner aquí 5 cuarto. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, teniendo ya eso, esto lo podemos expresar como de la siguiente manera. Que nosotros digamos W igual a qué? A más menos que. A más menos raíz cuadrada de 5 cuarto. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, teniendo ya eso, ¿qué podemos decir nosotros, mi asistente? Bueno, podemos decir nosotros lo siguiente. Vamos a sustituir a la variable inicial, ¿cómo? O sea, de que de W vamos a poner, aquí lo tenemos, x más 5 medio igual más menos, ¿qué te parece si lo separamos, mi asistente? Bueno, raíz de 5 entre raíz de 4. Ahí lo tenemos, lo estamos separando. Ahora, luego podemos decir aquí, x no es 5 medio igual, más menos raíz de 5 entre, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Ahí lo tenemos. Ahora, continuando con la explicación, pues venimos nosotros y podemos decir lo siguiente. Este término está positivo, pasa con signo cambiado, Entonces, me va a quedar que x va a ser igual a menos 5 medio, más menos raíz de 5 entre 2. ¿Y qué significa eso? Eso significa que nos vamos a dar cuenta de que llegamos a la respuesta de nuestro literal. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.